Vamos a dar inicio al acta de fallo que se formula de conformidad con la establección del artículo 39.39 de la ley de obra pública y servicios relacionados con las niñas, así como 68 de su reglamento correspondiente a la convocatoria en la licitación por invitación a comunidades de estas personas, número I.O.00947-191-2019, relativo a los trabajos de conservación latinaria Mala 1.20, en 129.6 kilómetros lineales de la red básica del kilómetro 100 más tres ceros al kilómetro 229 más 600 del tramo Playa Azul Límites del Estado de Michoacán y Corina de la carretera Playa Azul Manzanillo del Estado de Michoacán. Para el evento nos acompaña de la Unidad de Asuntos Jurídicos y licenciado Salvador Pérez Alcaraz, de la Residencia General de Conservación de Carreteres, el minuto de Milagrena, de la Administración de Gómez, el minuto de Armando de Listeros. Buenas tardes. Nos ha olvidado ver que os comience aquí. Vamos a dar lectura a los resultados de la evaluación de las propuestas presentadas por cada una de las empresas y en el fallo correspondiente. Bien, buenas tardes. Vamos a dar lectura a la evaluación de licitantes cuyas proposiciones se desechan en esta situación, no tenemos ninguna. Y la evaluación de licitantes cuya proposición resultaron solventes. Tenemos a la empresa Arrendadora de la Maquinaria y Infraestructura SADCB, la empresa Concepciones, Caminos y Cuellos de Calisco, SADCB, la empresa Infraestructura Ergon, SADCB y Constructora e Inmobiliaria Jame, SADCB. Los criterios para determinar la solvencia de las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo binario de sus aspectos técnico y económicos, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria de esta licitación. Para ello se efectuó la revisión, análisis y evaluación detallada de las proposiciones presentadas por los visitantes conforme a los establecidos la base cuarta de esta convocatoria a la licitación. Pasamos a la lectura de la parte final del acta. Analizando si evaluó hace forma facultativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles conforme los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta método como la evaluación binaria de propuestas técnicas económicas de la convocatoria a esta licitación. Resultado de la suerte de la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por el convocante es la presentada por Arrendadoras de Maquinaria y Constitución de SADCB, por lo tanto se retenga el contrato correspondiente a la licitación por limitación a los tres personas y o guión 100900947-191-2019, por considerar que su propuesta con un monto de 5.831.263.76 centavos, incluyendo el puesto jurador agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato de la ejecución de los trabajos. La presente acta es un directo para la que la empresa, la rueda de maquinaria y la infraestructura SADCB, de notificación y informe por ese componente de Udiga, a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 11 horas del día 2 de enero de 2020, en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones, ubicado en Perférico Paseo de la República, número 7040, Colonia Los Equivos, Código de Constitución de la Constitución de 1880, Molina, Michoacán, e iniciaron trabajos el día 2 de enero de 2020, los cuales tendrán una duración de 365 días naturales, conforme lo dispuesto en la base segunda, a todo uso de la computatoria de la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta computación podrán ser devueltas a los licitantes y así lo solicitar, una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia y agregación de los efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento a las personas que intervinieron en este acto de aplicación, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el director general del Centro SST, el subdirector de obras, nuestro ingeniería, Armando Pares de los Medios, el área que vende la residencia general de conservación de carreteras, nuestro ingeniería, el mismo ordeno mixto, por el ordeno interno de control, no asistió, por la unidad de asuntos públicos, licenciados de la construcción, no asistió, por el ordeno interno civiles en el Estado, no asistió, por la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, no asistió, por la rectoría de la Universidad de Parcán de San Nicolás de Hidalgo, no asistió, empresas participantes, arregladoras de maquinaria e infraestructura SDSB, ingeniero Armando Chapavilla Gómez, constructora en la universidad, cambio SDSB, ingeniero Héctor Mascote Suárez, infraestructura SDSB, con asistió, construcciones, caminos y puentes de Jalisco SDSB, ingeniero Saúl Carrera López, según la López, con respecto a la infraestructura de la Cámara, la ordenación se ha cumplido más para su fin.